Pero Ana, esto que voy a hacer a continuación me lo vas a agradecer tú a mí, porque te voy a presentar a Jerry D. Yo estoy súper pegado con sus canciones, aparte todo el mundo está hablando de él en las redes sociales, porque él es el artista viral del momento. 200 millones de streams en las plataformas digitales y 200 millones de vistas en YouTube. 10 millones de oyentes al mes. Ustedes escucharon muy bien y por eso nos vamos a trasladar con este joven promesa de la música urbana, Jerry D. Me encanta tenerte con nosotros. Hola, mi familia. Muy bien, muy bien. Gracias, amor, por el espacio. Qué lindo, de verdad. No, qué lindo tenerte. Háblanos, por favor, de mi cuarto, no el mío. Tu tema que se viralizó en TikTok con más de 144 millones de views. Increíble, Ana. O sea, es una cuestión. Háblanos de ese tema, por favor. Sí. No, bueno, no, ¿qué te digo? Yo estoy tan sorprendido como la mayoría de las personas con todo este movimiento. La verdad, todo esto pasó en cuarentena y estaba en mi casa acostado, en mi cama y me estaba así convirtiendo en uno de los artistas latinos más importantes. Así, en cuarentena y que con mi teléfono. ¿Y qué? Nunca, 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 nunca supe lo que pasó realmente, pero bueno, me lo disfruté. Fueron momentos increíbles. Estuvimos en los 50 más virales de Japón. Hasta allá llegó, imagínate. ¡Wow! Me encanta eso. Y te quiero preguntar a ti qué se siente ser el único artista en todos los charts o las tablas, ¿no? De globales, de Billboard, Spotify y Apple Music sin ninguna colaboración, porque hoy día estamos acostumbrados a verlos que si con esta colaboración, con lo otro. En cambio, tú llegaste solo a esa tabla tan importante. Sí, sí, no, se siente muy bien. Yo creo que tiene que ver mucho con la relevancia de la música latina para el mundo en este momento, ¿no? Como que somos pop ahora para el mundo. Bueno, yo que he tenido la oportunidad, Dios me ha regalado la oportunidad de viajar estos últimos par de años por el mundo. Estuvimos hasta el Medio Oriente, Líbano, Bélgica, Beirut, Holanda. Estuvimos, bueno, en discotecas, en todo tipo de eventos. Y era raro que el Main Music, la música principal de los eventos, no fuera latina. Y mucha gente, aunque no entienden el lenguaje de lo que estamos diciendo, pues se conectan inmediatamente, ¿no? Entonces, yo creo que yo fui uno de esos artistas que... Sí, sí, fue uno de los artistas que se sumó a ese movimiento y se siente súper bien. Es una responsabilidad súper linda. Además, como venezolano, hace tantos años que alguien de mi país no lograba estas cosas, pues ya tú sabes, es como que una estrellita más ahí en la bandera que no les cae mal a los venezolanos ahora. Claro. Y por último, queríamos preguntarte, porque tal como decía Carlos, lo más impresionante es que has logrado este éxito sin ser una colaboración. Pero están de moda las colaboraciones. ¿Te gustaría hacer una colaboración? Ya que tenés tus cuatro discos de oro y dos de platino, ¿ahora una colaboración? Claro, por Dios, como me lo preguntas. Yo soy rebetonero, eso está en la cultura. Es un remix de mi cuarto ahora, increíble. Como que la canción, ¿sabes? Me dejó una posición para hacer lo que yo quiera. Bueno, no sé si... Bueno, yo creo que puedo decirlo. Puedo decir uno por lo menos. Dilo, dilo. A ver, este... Conté con el apoyo de De La Gueto. ¡Ay! No más que el De La Gueto. Que tú sabes que él es el maestro de los remix y pues cada remix donde él está tiene como una bendición. Y pues la verdad, todo se vio porque tuvimos una discusión. Yo como que un día me paré de muy mal humor, escuché un disco de él que lo sacó hace poco y publiqué en Twitter que no me gustó. Ah, no me gustó el disco de De La. ¡Oh, my God! ¡Qué fuerte! ¡Eres tremendo, Jerry! Pero ¿sabes qué es lo importante? Que él ahorita aceptó esa colaboración y que vas a tener muchísimas bendiciones como todas las cosas que estás haciendo. Y te agradecemos por el tiempo aquí en Casa con Telemundo. Y lo más que te deseamos es éxito. Esta es tu casa, ¿ok? Así es, así es. Gracias a usted por el cariño. Los quiero mucho. Y bueno, que ya se acabe esta locura por habernos en persona. Así será. Y irnos a visitar como Dios manda. Aquí te tenemos apuntadito, Jerry. No te tenemos un cuarto, pero te tenemos la lista. En el estudio de Casa con Telemundo. Muchísimas gracias, Jerry.